Bienvenido a tu canal de modas. Un saludito y gracias por estar pendiente de este canal. Video todos los días, glamour y elegancia en este canal. Teniendo una gran variedad de donde escoger tus vestidos, te asegurarás de que sí se repitan algunas prendas. Combinándolas con diferentes accesorios o diferentes colores que tú tengas. Le darás vida y le darás un toque de elegancia. Y entonces tendrás la posibilidad de reciclar tu look sin aburrirte. ¿Cómo vas a hacer para reciclar? Sencillo, si el atuendo que te estás poniendo es igual al que estás viendo en este momento y le añades accesorios y cartera, puedes combinar esos colores que tú ves en esa prenda y luego combinarlos con otros accesorios para que luego tu look parezca diferente. A eso se le llama reciclar. Si un vestido amarillo te lo pusiste con una cartera de colores, la puedes usar con un par de zapatos negros o con una cartera negra. A eso me refiero cuando digo reciclar. Así de que tengamos ideas, seamos inteligentes a la hora de elegir un atuendo como esto. Hasta lo más básico de las combinaciones se ven literalmente hermosos. A otro nivel, si ella lleva tacones, cuando se sienta que falta algo, pruébale, sumarle algo de altura. Si te gustan los tacones, póntelos. Si no te gustan, usa zapatos en el cual te sientas cómoda, pero siempre que te veas glamurosa. Así de que aprende a vestirte con diferentes accesorios, diferentes combinaciones. Saber vestirse para todo tipo de cuerpo. Es el arte que hoy amarás, puesto de que todas, en todo el mundo tenemos diferente cuerpo. Por eso tenemos que aprender a vestirnos y no sentirnos acomplejadas de lo que nos vamos a poner. Siempre vistámonos y seamos felices. Porque toda silueta hay una tendencia. Para toda mujer hay un vestido. Para toda mujer hay un par de zapatos, sea gordita, sea flaquita. Así de que si tienes esas hermosas curvas, no le temas a los trajes pegados. Puede ser muy favorecedor para tu cuerpo. Así de que mis hermosas y hermosos, espero se suscriban si llegaste hasta por aquí del video. Solo te invito a que me dejes un super like, un super comentario. Para seguir haciendo más videos como este. Y compartiendo truquitos para el vestirnos el día a día. Si tú te fijas, cada video lleva una recomendación. Como vestirnos y lo más bueno que todo es gratis, chicas. La suscripción, la compartida y también el videito todo es gratis. Puedes agarrar tu estilo, tu elegancia en este canal. Así de que espero te guste. Compártelo. Suscríbete. Y sobre todo, activa la campanita. Y vas a ver más videos como este todos los días. Vestidos sencillos 2020 en este canal de Silvia Gómez. Bendiciones y conmigo será hasta la próxima.